El grupo de expertos argentinos forenses presentó sus conclusiones acerca de la posibilidad de que en el basurio de Cucula se hubiera encenerado a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy también se habla sobre la posible, aunque no segura, reunión de los padres de los 43 estudiantes con el Papa Francisco durante su visita a México. Vamos a ver lo que opinan. El informe de los argentinos desmiente la versión oficial de la PGR de la incineración. Y cada uno de estos protocolos fue analizado por los esfuerzos en fuego para ver qué señales o qué evidencia de posición a las temperaturas pueden tener estos protocolos. También se habló de la audiencia no confirmada con el Papa Francisco en su visita a México. Pues en verdad nos ha defraudado porque nosotros hemos tenido que pagar cada misa. Desde el día 26 y 27 nosotros hemos buscado misas para que ahora sí pidiéndole a Dios que donde quiera que estén nuestros hijos los ilumine, los bendiga. Bueno, para nosotros con el hecho de que el Papa venga a México y visite los lugares, los estados donde hay brotes de manera permanente de violaciones a los derechos humanos y que de manera sistemática se están dando estos hechos en cada esos lugares, para nosotros eso es importante porque creemos que de esa manera va a venir a constatar que México, a pesar de que los gobiernos en turno de México han firmado estos convenios de que se respeta ese derecho universal de los derechos humanos de México y la tortura, entonces en este caso en México se está viviendo en momentos muy críticos. Ir en Ciudad Juárez implica para nosotros escuchar la versión de las víctimas que están sufriendo el dolor y que tienen años y años buscando sus familiares y lo único que ha encontrado ante las autoridades es la indiferencia, una actitud negativa de poco interés y poca atención de atender esas necesidades. Gracias por ver el video.